Voy a Washington a preguntarle al profesor Radwan Siadev. Profesor, en Washington le quiero preguntar lo que está haciendo la Corte Penal Internacional en estos momentos con algunos países del mundo. ¿Le parece que está bien o solamente debería hacerlo en eso y trasladarse a los países del primer mundo? Desafortunadamente, el abogado general, el fiscal, no puede abrir investigaciones en Siria. Porque Siria no ha firmado los estatutos de Roma. Eso es lo que nos han dicho en la Haya. Y necesitamos la intervención del Consejo de Seguridad, así como lo hizo en Libia y en Sudán, antes que eso. Él ha hablado de los crímenes contra la humanidad que ocurrieron en Siria, en la Corte Penal Internacional. Pero no pueden abrir la investigación sobre los crímenes, y los crímenes de guerra, y los crímenes contra la humanidad que han ocurrido en Siria. Pero de acuerdo al artículo 15 del estatus de Roma, dice que organizaciones como la mía, el Centro de los Derechos Humanos de Damasco, puede llevar estos casos a la oficina del abogado general, y él considerará estos casos para más análisis. Y eso es todo. La Liga Árabe actuó de manera muy rápida. Y esta es la dimensión general que ayudó al Consejo de Seguridad a actuar de manera eficaz. La revolución en Libia comenzó el 15 de febrero, y la resolución 1973 de los crímenes contra la humanidad en Libia ocurrió solo después de 11 días. Y desafortunadamente en Siria ya han pasado los asesinatos por las fuerzas de seguridad en Siria por más de 12 semanas. Y desafortunadamente el Consejo de Seguridad y la Liga Árabe siguen en silencio ante esta situación en Siria. Bien, voy a Madrid en España. Le pregunto a la escritora y columnista siria, Nawal al-Sibay. ¿Qué mensaje cree usted que pretende dejar el presidente Gaddafi con esas violaciones sexuales sistemáticas a sus opositores? La verdad nos encontramos tristemente, no ante gobiernos respetados, ni ante sistemas de gobernar a estos países legales. Estamos ante unas bandas criminales que han apoderado de estos países, han apoderado de la economía, han apoderado de la política, de todas unas familias que han secuestrado a estos países y a estos pueblos, y piensan que son los dioses de estos pueblos, y nos han dejado entre dos cuerdas muy, muy, muy estrechas, o la muerte segura con la tortura y la humillación o la esclavitud eterna. Esto es lo que quieren esas bandas, porque esto es lo que está pasando cualquier país, cualquier pueblo que quiere moverse para pedir su libertad, para pedir dignidad humana. En Siria, según lo que yo sepa, nadie, nadie, al principio de esta revolución, nadie ha dicho que no quiere el presidente Assad. Al revés mismo, yo misma había escrito más que 10 o 15 artículos diciendo que Assad es un joven culto, médico, demócrata, puede ser que está hablando de un futuro muy, muy distinto a lo del Gaddafi, pero al fin y al cabo resulta que son todos iguales, han dejado estos pueblos entre la espada y la pared, o os moréis esclavos, o os moréis pidiendo la libertad. Sí, Nahual, ¿usted cree que Gaddafi tiene los días contados en libertad con estas decisiones que está tomando la Corte Penal Internacional? La verdad, no lo dudo, pero como él ha llamado a su pueblo ratas, va a terminar como una rata, escondiéndose de un sitio a otro, de un sotán a otro, yo creo que sí, que sí ha terminado, porque el pueblo libio había podido organizarse rápidamente, había podido pedir ayuda internacional rápidamente, que no es el caso de Siria. En Siria, según lo que sé, nadie había pedido, ni nadie en toda la oposición siria quería que nadie se interfiere militarmente en Siria, porque el caso es muy, muy, muy distinto entre Libia y Siria. ¿Usted me quería decir algo, profesor? Sí, yo no creo que... puede que Gaddafi tenga los días contados... ¿En libertad? En libertad, o incluso puede que un bombardeo de la TAN lo aniquile. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que el gaddafismo deje de ser una fuerza vital, una fuerza viva, y que continúe con la confrontación. Es que si asumimos como variable de análisis para el caso Libio, los derechos humanos, tal y como pretende la Corte ahora, se va a entrar en una fase de contradicción en algo tan contraproducente que no se va a poder avanzar en un escenario post-Gaddafi, puesto que para mí la variable de análisis fundamental debería ser que hay que reconocer primero que todo que estamos ante un escenario de guerra civil de carácter tribal. Y las investigaciones han demostrado, por ejemplo, el profesor Downs de la Universidad de Durham ha hecho una investigación muy profunda acerca de qué pasa en escenarios donde hay cambios de regímenes cuando interviene una potencia o potencias extranjeras. Y la conclusión ha sido que casi siempre después de ello se entra en una fase de inestabilidad tan profunda que incluso es preferible mantener al régimen que estaba antes. ¿Una inestabilidad mayor a la que está en ese momento? No tengo ninguna duda. Creo que en un escenario post-Gaddafi no va a haber estabilidad o no va a haber una transición pacífica, puesto que Libia no tiene una tradición históricamente concebida desde el punto de vista democrático. Recordemos que Libia históricamente ha sido con Gaddafi casi cinco décadas de una especie de dictadura, aunque popular, como le llaman algunos, y antes de Gaddafi una monarquía, y antes de la monarquía una especie de colonialismo italiano. Entonces no hay verdaderamente una especie de conciencia democrática para hacer la transición de manera estable en Libia. Creo que se debe reconocer primero que todo por parte de la comunidad internacional que hay un escenario diferente al de la variable de derechos humanos. La OTAN amplió por 90 días más, comenzando desde el próximo 28 de junio, la ofensiva militar en Libia. Los ministros de defensa de la Alianza Atlántica no descartan una salida política para el conflicto en el país árabe. Mientras tanto, la crisis humanitaria continúa. Según Naciones Unidas, 750 mil civiles han tenido que huir de este país árabe. Continúa la ofensiva en Libia. Mientras los ataques impactaban Libia, los ministros de defensa de la OTAN acordaron continuar la ofensiva. El objetivo es conseguir que el dictador libio, Muammar al-Gaddafi, abandone el poder. La OTAN no descarta una solución política a la crisis. Hemos preparado el terreno para una solución política, dejándole claro a al-Gaddafi y a sus seguidores que no hay futuro en la violencia y la represión. Sobre la duración de la operación en Libia, la OTAN decidió extender 90 días más, a partir del próximo 27 de junio, las acciones de los aliados en territorio libio para agudizar el asedio contra el coronel Gaddafi. Por su parte, España reconoció al Consejo Libio de Transición como representante de Libia. Quisiera poner de manifiesto el apoyo del gobierno de España al Consejo Nacional de Transición como legítimo representante del pueblo libio. Y además de poner de manifiesto este apoyo, también quiero decir que estamos aquí en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ayudar a que el pueblo libio vea cumplidas sus legítimas aspiraciones de democracia y libertad. También continúa la crisis humanitaria. La Corte Penal Internacional presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos. Según el Tribunal Internacional, cientos de mujeres fueron violadas y 750.000 personas salieron de Libia por causa del conflicto en el país árabe. Aisha al-Gaddafi, hija del líder libio, denunció ante la Fiscalía de Bruselas a la OTAN por crímenes de guerra, refiriéndose a la muerte de su hermano y de otros miembros de su familia en uno de los bombardeos de la Riaza Atlántica.